Bueno, les decía que vamos a empezar con el tema este que es un nuevo equilibrio. Hasta acá estuvimos viendo equilibrios ácido-bases y después vimos técnicas cuantitativas como la volumetría para utilizar esos conceptos ácido-base. Ahora vamos a ver dos cosas que van a estar en bloque que son equilibrio precipitado-solución y volumetrías que utilizan precipitación. O sea, la cuestión del equilibrio, la cuestión teórica, el desarrollo, el tratamiento conceptual del tema, y luego cómo hacer determinaciones cuantitativas con estas estrategias de precipitación. Cuando vayamos desarrollando el tema, no sé si ahora o más adelante me van a aparecer algunas ideas sobre cómo utilizamos las reacciones de precipitación, cómo pueden ser utilizadas. Capaz que lo hago más adelante, es cierto. Pero bueno, acá hay algunas cuestiones que es importante tener en cuenta. Nosotros hemos hablado más de una vez de sustancias que son solubles y sustancias que son insolubles. Sobre todo cuando estuvimos empezando la materia, ¿se acuerdan que les dimos un apunte teórico en el cual había un montón de consideraciones sobre cómo escribir ecuaciones en forma iónica? Y en esas consideraciones sobre cómo escribir las ecuaciones en forma iónica, remarcábamos que eso no significa poner todo como iones, sino que el concepto estaba relacionado con escribir las especies químicas de la forma mayoritaria en la que se encuentran en solución. Por ejemplo, si teníamos un ácido fuerte, claro, completamente ionizado. Si teníamos una sal completamente soluble, como los iones separados en el medio acuoso. Pero si la sustancia era insoluble, se privilegiaba poner la sustancia en forma sólida. Y esas sustancias que están en forma sólida, que no se disuelen por completo, en medio acuoso, tienen un equilibrio con los iones que sí permanecen disueltos en esas condiciones. Aunque la concentración de esos iones que están disueltos, el equilibrio con ese precipitado desde el cual formaban parte, hay un equilibrio que se establece, que se llama equilibrio, por eso viene el nombre, equilibrio, precipitado, solución. Es entre ese sólido y los iones de ese sólido que están en solución. ¿Qué concentración hay de esos iones que están en solución de ese precipitado? ¿Cuántos están disueltos? ¿Cuántos no están disueltos? ¿Con qué cosa vamos a trabajar nosotros? Todas estas preguntas que hago es como para responderlas, porque si no desarrollamos el tema, y a veces da la sensación de que como el título empieza como precipitado solución, le ponemos mucho más hincapié a lo que precipitó y no a lo que permanece en solución. Y nosotros lo que vamos a hacer son cálculos con solubilidad y qué pasa de cómo se disuelve ese precipitado. Es un equilibrio más con las especies que están en solución. Solamente cuando veamos el DP de gravimetría nos vamos a concentrar más en cuánto precipitó y en la masa de ese precipitado. Si no, mientras tanto, nuestra atención va a estar dirigida a lo que quedó en solución, que lo vamos a denominar solubilidad y en un momentito ya vamos a ir hacia esos temas. Ahora, ¿cuánto se puede disolver una sustancia en solución? Fíjense, por ejemplo, si tuviéramos este experimento, digamos, distintos ensayos y agregados y la masa que se va disolviendo. Ustedes ven que uno agrega una cantidad de sustancias y se disuelve por completo en el ensayo 1, en el ensayo 2, con 2 gramos, con 3 gramos, cuando agrega 4 gramos, no se disuelven los 4 gramos, se disuelven hasta 3,6. Si yo sigo agregando más masa, 5 gramos, 6 gramos, 8 gramos, lo que agregue, la masa que se va a estar disuelta a esa misma temperatura a la cual estoy haciendo el experimento, va a ser exactamente la misma. Por más masa que se agregue, no hay una proporcionalidad. No es que si yo agrego 4 gramos se disuelve en 3,6 y si agrego 8 gramos se va a disolver el doble. No, la solubilidad de esa masa total que queda disuelta a una determinada temperatura, es lo máximo que se puede disolver de esa sustancia en esas condiciones. O sea que este gráfico, más o menos, podría interpretar que la solubilidad va aumentando hasta que llega un momento en que se plancha. Esa es la máxima cantidad de solvente que se puede disolver en esas condiciones. Vamos a ver algunas definiciones que están asociadas a lo que estábamos hablando, que recién no las quise adelantar y que él más o menos las iba mencionando. Por ejemplo, este concepto que está acá es importante. ¿Cuándo una sustancia es insoluble? Que hablamos mucho de soluble. ¿Es soluble o es insoluble? Lo decimos así como día general. Pero por ahí seguramente en algún momento se les cruzó por la cabeza pensar, bueno, ¿cuándo es soluble o cuándo es insoluble? Nosotros tomamos como una referencia para definir estas cosas, ¿no? Lo mismo que los ácidos fuertes y los ácidos débiles. ¿Se acuerdan que decíamos hasta tal ácido, por ejemplo, que tiene este valor de constante, que es del orden de 10 a la menos 1 o 0, 102, tomamos ese valor, decimos esto, hasta acá los ácidos son débiles y acá para adelante no consideramos que son débiles. Acá lo mismo. Una sustancia insoluble, decimos que cuando es del orden que me genera una solubilidad del orden de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 polar. Esto decimos que se está disolviendo muy poco. Eso es lo que estamos queriendo decir. Ya una sustancia a partir de estas condiciones se considera insoluble. Vamos a ver qué quiere decir la solubilidad, que la definí un poquito más arriba. Hay un par de conceptos que están relacionados, que son parecidos pero no son exactamente lo mismo. Uno de ellos es solución saturada. Cuando una solución está saturada, digamos. Cuando tiene disuelto a una determinada temperatura la máxima cantidad de soluto o de sólido posible. Esa es una solución saturada, cuando se disolvió la máxima cantidad posible. Bien. Fíjense que estoy asociando también la temperatura para tener en cuenta, porque la temperatura es una variable importante en la solubilidad de las sustancias. ¿Y qué es la solubilidad? La solubilidad es dar un número a esa máxima cantidad de soluto que se pudo disolver a esa temperatura determinada. Bien. ¿Cómo expresamos la solubilidad? La solubilidad se suele expresar como gramos de soluto o también como concentración molar. Nosotros lo vamos a expresar como concentración molar muchísimas veces porque vamos a usar una relación cuantitativa entre el sólido y la concentración en el equilibrio que es la constante del producto de solubilidad. ¿Bien? Entonces, como vamos a usar esa relación, van a ver que ahí vamos a utilizar concentraciones molares. Entonces, vamos a usar la solubilidad generalmente como concentración molar. Cuando la despejamos de ahí, de esas situaciones, lo que estamos obteniendo es la cantidad de moles por litro o milimoles por mililitro, digamos. Como quiera, digamos, cualquiera de las dos versiones que ustedes ya manejan muy aceitadamente. Bueno, ¿y qué es la constante del producto de solubilidad? ¿Sí? Que se llama KPS. Constante del producto de solubilidad. Fíjense que el KPS no me está refiriendo a lo que está sólido. Me está refiriendo a lo que quedó soluble, a lo que me quedó en solución. Constante del producto de solubilidad. O sea, me está hablando de las concentraciones de las especies que están disueltas. De la concentración de esos iones. Venimos hasta acá con las ideas. Venimos retomando. Ustedes seguramente alguna vez vieron esto ya. Además, la mayoría, digamos, han tenido alguna química y seguramente en alguna otra materia por ahí hayan visto algo de esto. Bueno. Vamos a analizar como algún ejemplo para ver la relación que hay entre la solubilidad y esa constante producto de solubilidad. Tomando, por ejemplo, esta especie que es el ioduro de plata. El ioduro de plata es una sustancia muy poco soluble. Entonces acá le puse como una S que está sólido. Y tiene un equilibrio con sus guiones en solución acuosa. Acá lo hice toda la aclaración. Después se me va la elegancia y no hago ninguna aclaración de que están en solución acuosa. ¿Está bien? Pero sobreentendemos que esos iones están disueltos en agua. Ponemos plata en solución acuosa, iones yoduros en solución acuosa. El KPS, como cualquier constante, esta constante que la puse acá, digamos, como termodinámica, se expresa como la relación de las actividades de las especies involucradas en ese equilibrio. Pues el producto de las actividades de los productos, la actividad del ioduro por la actividad del ion plata, dividido la actividad del ioduro de plata. Como el ioduro de plata es un sólido, por definición de estados de referencia, para los sólidos, que son sustancias puras, la actividad es igual a 1. Por lo tanto, esto que está acá se me transforma en que el KPS es la actividad del ioduro por la actividad de la plata, del ion plata. Este producto de actividades lo podemos expresar como el coeficiente de actividad del ion plata por la concentración de plata por el coeficiente de actividad del ion ioduro por la concentración de ioduro. O sea, las actividades las puse como la definición de actividad, digamos, coeficiente de actividad por concentraciones. Y acá me queda esta relación, que ustedes ya la conocían, porque la habíamos visto en el capítulo 3 en equilibrio, de lo que era una situación ideal respecto a una situación real. Esto lo podemos agrupar de la siguiente manera. Y este producto, iones plata por iones dioduro, lo llamamos, que está acá, esto que está acá, esto que está acá, esto es esto, es lo que llamamos KPS estequiométrico. ¿Bien? Que el KPS estequiométrico lo diferenciamos del KPS termodinámico. Es como que el KPS estequiométrico es la situación real y el KPS termodinámico es como la situación, perdón, el KPS al revés, el KPS termodinámico es la situación real, teniendo en cuenta actividades, y el KPS estequiométrico es una aproximación, como si la situación fuese ideal y la concentración de las especies iónicas en su uso fuera muy baja. O sea que la fuerza iónica tiende a cero. Si la fuerza iónica tiende a cero, todo esto, fíjese, si la fuerza iónica tiende a cero, todo esto que está acá tendería a uno, los factores de actividad. Si esto tiende a uno, o sea, el KPS termodinámico de tablas lo podemos considerar igual al KPS estequiométrico. ¿Bien? Entonces, nosotros trabajamos muchísimas veces con esta aproximación, como con las constantes ácidas y todo. Pero está bueno, digamos, recordar esto que no es una identidad que siempre tiene sentido. Inclusive, en el capítulo 3 vimos en ese seminario algunos problemas donde hacíamos alguna consideración con el KPS del burburo de plata, creo. Bueno, ¿qué relación podemos encontrar entre el producto de los guiones y el KPS? Que si el producto de los guiones que está acá es mayor a KPS significa que se va a formar sólido, que no van a permanecer en solución todos esos guiones. Después, podemos pensar que si el producto de los guiones es igual a KPS tenemos una solución saturada, donde la concentración de los guiones ahí va a ser igual a qué? a la solubilidad. Y si el producto de iones es menor a KPS significa que la sustancia no va a haber una precipitación, van a permanecer en solución todos esos guiones. Esta relación más o menos la conocían ya y está relacionada con algunas cuentas que creo que están en el problema 3 o 4 de la guía que les mandé. Vamos a ver estos conceptos obligados a un par de ejemplos. Por ejemplo, si tenemos ioduro de plata como pusimos recién con esos guiones el KPS lo vamos a tomar aproximadamente igual el termodinámico que esto ¿por qué? Porque no tenemos ninguna otra especie en solución. Si decimos que son poco solubles la concentración de guiones habíamos dicho hoy que una sustancia poco soluble tiene una concentración de guiones menor a 10 a la menos 3 molar. Fíjense que si el KPS del ioduro de plata es del orden de 7,9 por 10 a la menos 17 la concentración de guiones es súper recontra baja del tipo 10 a la menos 9 o sea que hacer esta aproximación que está acá hacer esta aproximación en estas condiciones está bien hecha no es una realidad está bien porque es muy baja la concentración de guiones no hay una fuerza iónica en el medio que me vaya a modificar esto. Entonces en el balance de materia la concentración de guiones plata es igual a la solubilidad y la concentración de ioduros es igual a la solubilidad. ¿A qué refiere todo esto que estoy diciendo acá y que probablemente ustedes lo hayan visto en algún momento? Si la única fuente de guiones plata y la única fuente de guiones ioduros que yo tengo en solución o sea la concentración de estas especies químicas en solución ¿de dónde provienen los guiones que yo tengo presentes en la solución? Digo que provienen de la disolución de este precipitado en agua ahora resulta que este precipitado en solución acuosa es prácticamente insoluble casi no se disuelve pero parcialmente tiene alguna presencia de esos guiones en agua ¿cuál es la concentración de estos guiones que voy a tener en agua? la máxima posible de acuerdo a su insolubilidad digamos por decirlo de alguna manera porque es re poco soluble ¿está bien? Entonces ¿me va a dar concentración de guiones plata y guiones ioduro en el medio? Sí, me va a dar ¿cuánto me va a dar? ¿cuánto va a valer la concentración de cada uno? La concentración de cada uno es la máxima que puedo tener en esas condiciones y se llama solubilidad ¿bien? ¿qué era la solubilidad? dijimos que era la máxima concentración que podía estar en solución a una temperatura determinada entonces la concentración de plata y la concentración de ioduro como la única fuente que tienen en la que proviene de ese precipitado la concentración de ellos va a ser igual a S que es este balance de materia que puse acá abajo por lo tanto en KPS que es igual a plata por ioduro puedo decir que el KPS que escribo acá como plata por ioduro lo puedo poner como S por S porque las concentraciones son iguales y solamente provienen de acá por lo tanto me queda S cuadrado y la solubilidad del ioduro de plata se define como raíz de KPS de esa especie química y acá viene la relación que más de una vez por ahí han visto recordarán entre la solubilidad y el KPS hecha las cuentas nos da que la solubilidad es del orden de 8.9 por 10 a la menos 9 o sea una solubilidad muy baja bien vamos a ver qué pasa con otra especie química que no tiene una estequiometría 1.1 simple como el ioduro de plata sino que tiene una estequiometría diferente el cromato de plata se ioniza en dos iones plata y cromato o sea que en el balance de materia ahora la concentración de iones plata y las iones de cromato son distintas fíjense que si la única fuente que tengo es esta la concentración de cromato va a venir de acá de esto y la vamos a llamar S va a ser la solubilidad pero la concentración de plata no es igual que la de cromato es el doble entonces la llamamos 2S no sabemos cuánto vale S después lo calculamos pero sabemos que es el doble que la de cromato bien entonces cuando vos vas al KPS reemplazas plata por lo que definiste que es acá y cromato por lo que definiste que es acá y te queda cuando vas al reemplazo te queda plata al cuadrado es 2S elevado al cuadrado por la concentración de cromato que vale S entonces te queda 4S al cubo este producto de acá despejas S que te queda raíz cúbica de KPS sobre 4 haces la cuenta porque el valor de KPS vale 1 por 10 a la menos 12 para cromato de plata y te da 6,3 por 10 a la menos 5 también es una concentración muy baja o sea que esta aproximación también es buena ¿sí? bien vamos a ver qué cosas afectan la solubilidad de los precipitados esto que estamos charlando está visto en los 4 o 5 problemas iniciales que tienen en el seminario que les mandé y después empiezan a establecer algunas relaciones entre qué cosas afectan la solubilidad de las sustancias las cosas que afectan la solubilidad de las sustancias son varias por ejemplo la temperatura la temperatura es una de las cuestiones que me afecta por eso yo lo nombraba cada rato de la solubilidad y eso que decía a una temperatura determinada la naturaleza de solvente también afecta digamos no se disuelven de igual manera una sal en agua que en alcohol por ejemplo porque al cambiar la solvente cambia la naturaleza de las interacciones el efecto de la fuerza iónica que es lo que definimos recién como la actividad bien si la fuerza iónica es grande modifica los coeficientes de actividad y puede modificar la solubilidad el efecto de ión común que es lo que vamos a ver ahora por eso está resaltado el efecto del pH es otra cuestión que puede otro factor que puede digamos modificar la solubilidad de los precipitados y la presencia de agentes complejantes también puede modificar nosotros vamos a esto que está acá ya lo vimos esto que está acá digamos lo vimos lo vimos la vez pasada el efecto de la fuerza iónica en el capítulo 3 de cómo podía afectar digamos la solubilidad ahora nos vamos a dedicar a estas tres cosas a efecto de ión común a efecto del pH y a efectos complejantes ahora vamos a empezar con el efecto de ión común qué es el efecto de ión común es que yo estoy disolviendo digamos o que tengo en el medio en el cual está disolviendo la sustancia algunos de los iones que forma parte del precipitado de esa sustancia bien entonces vamos a ver cómo influye en la solubilidad por ejemplo la solubilidad del cromato de plata cómo se puede modificar si tenemos una estamos en medio de una solución 0,1 molar de cromato de potasio o la segunda situación una solución 0,1 molar de nitrato de plata entonces fíjense que el cromato de potasio caso A qué me está aportando me está aportando esto iones cromato porque recuerden que el cromato de plata que tiene cromato y plata digamos o sea que efecto de ión común sería que en la solución yo tenga alguno de esos iones por intermedio de alguna otra sal de algún otro compuesto acá las propuestas que me hacen son que agregue cromato de potasio en la A o sea que me está agregando este ión común en el caso A cromato y en el caso B que dice una solución 0,1 molar de nitrato de plata me está agregando plata o sea me está pidiendo que haga como el análisis de cómo es el efecto de ión común para esta sal cromato de plata con el agregado de sales que contienen o el añón o el cation en diferentes casos vamos a ver qué pasa para el primer caso cuando agrego cromato de potasio como es una sal de metal alcalino es completamente soluble o sea que no me voy a estar preocupando acá si esta sal que estoy agregando es soluble o insoluble a ver cómo afecta es completamente soluble entonces los iones cromato son los que van a presionar sobre la solubilidad de esta sustancia escribo acá cuál es el equilibrio de solubilidad del cromato de plata dos iones plata más cromato y esto como dije recién lo que me está haciendo es esto me está presionando con la cantidad de este ión ese es el efecto de ión común en teoría yo agrego de este ión y este este ión debería reaccionar con los iones plata que están en el medio y debería formar más precipitado cromato de plata o sea que el equilibrio se estaría yendo hacia la izquierda o sea que estaría disminuyendo la solubilidad ¿por qué? porque la flecha esa que viene hacia la derecha me está marcando lo que se solubiliza de esa sustancia por lo tanto en consecuencia estoy pensando que debería disminuir la solubilidad acá retomé el dato anterior que nos había dado de la solubilidad en agua para el cromato de plata lo calculamos lo calculamos en la diapositiva anterior nos había dado 6,3 por 10 a la menos 5 para tener presente más o menos cuánto es entonces fíjense ahora iones plata ¿de dónde vienen los iones plata? solamente vienen de la solubilidad del precipitado ¿cuánto va a valer la concentración de iones plata? 2S dos veces lo que haya de solubilidad y la ahora la concentración de cromato ¿cuánto va a ser? va a ser la solubilidad S más 0,1 porque esto que está acá cromato de potasio se ioniza por completo ¿cuánto me aporta de cromato? igual a la concentración de la sal o sea 0,1 molar es la concentración de cromato que me aporta ¿me siguen con eso? ¿estamos de acuerdo? esperen que me apareció un par de acá lo saco ahí está ¿bien? ¿estamos de acuerdo con eso? fíjense esto me aporta de cromato ¿cuánto? esto que está acá 0,1 me aporta entonces la concentración de cromato va a ser 0,1 más la solubilidad ahora acá voy a hacer una observación la solubilidad ahora no es la misma que esta solubilidad ¿por qué? porque ahora no está no estoy disolviendo nada más que en agua lo estoy disolviendo también en presencia de otros iones por lo tanto ahora la solubilidad va a ser seguramente un poquito menor que esto ¿para qué me sirve esto a mí? para organizarme y para pensar lo que voy a decir ahora acá yo estoy sumando lo que aporté de ión común 0,1 más lo que más la solubilidad pero miren cuánto vale la solubilidad 10 a la menos 5 era en agua ahora estoy diciendo que va a disminuir un poco no sé cuánto pero va a disminuir o sea que esta suma sería 0,1 más algo que es menor a 6,3 por 10 a la menos 5 o sea que en esta suma yo podría decir que esto es aproximadamente igual a 0,1 sin tener un gran margen de error o sea como que está bien lo que estoy diciendo es como sumar 10,000 más 1 digamos que ponga 10,001 que ponga 10,000 en una cuenta no me modifica prácticamente nada ¿bien? entonces cuando ahora voy al KPS pongo la concentración de plata ¿cuánto vale? 2S entonces acá pongo 2S al cuadrado y la concentración de cromato dijimos que esto es aproximadamente igual esta suma 0,1 entonces me queda 2S al cuadrado por 0,1 4S al cuadrado por 0,1 o sea que esto es 0,4 por S al cuadrado despejando de ahí que me da S igual a raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 12 sobre 4 por 0,1 esto me da 1,5 por 10 a la menos 6 como era esperable es fíjense comparado con lo que era en agua como es la solubilidad ahora es menor digamos ¿no? como era esperable ¿por qué? por el efecto de ión común disculpame Roberto una preguntita rápida el cuadrado de la solubilidad que le pusiste a la plata ¿de dónde sale? el 2S al cuadrado porque es concentración de plata elevado al cuadrado y la concentración de plata vale 2S entonces me queda 2S elevado al cuadrado ¿qué es lo que vale 2S? la concentración de plata ¿está bien? y la concentración acá en el KPS tengo concentración de plata elevado al cuadrado entonces es 2S la concentración de plata y todo esto elevado al cuadrado ¿pero por qué elevado al cuadrado? ¿no era que el cuadrado se ponía con la con la carga? no es con la cuestión estequiométrica no estoy haciendo un balance de de carga yo acá estoy haciendo la cuestión estequiométrica para este KPS ok mirá este ion se ioniza este compuesto se ioniza por completo me da 2 plata y cromato entonces la concentración de plata ¿cuánto vale? 2S la solubilidad entonces acá cuando tengo en el KPS que el KPS es el cromato de plata es plata al cuadrado por cromato ¿está bien? es plata al cuadrado por cromato el KPS el KPS de esta sustancia que va a ser igual la concentración de cromato por la concentración de iones plata elevado al cuadrado tengo en cuenta la estetimetría digamos ¿sí? como hacía en las en la conformación de las constantes por ahí se te mezcló con electronatralidad bien vamos al caso B en el caso B ponemos solución también 0,1 molar pero cambiamos de especie química nitrato de plata sabemos que todos los nitratos son solubles ¿bien? entonces estas especies no voy a tener la duda de si es muy soluble o insoluble es nitrato de plata toda soluble entonces la concentración de iones plata ¿cuánto va a ser? 0,1 molar entonces vamos a ver acá la concentración de plata ahora de acuerdo al balance de materia que yo escribía va a ser igual a 2S más lo que agregué de ion común ¿cuánto es el ion común que agregué ahora? 0,1 molar acá lo puse 2S más 0,1 y la concentración de cromato ¿cuánto va a ser? S recuerden vuelvo a repetir que esta S es una S que va a ser diferente a la S anterior porque a veces hablan de solubilidad y lo único que nos queda anclado en nuestra cabeza es el valor de la solubilidad en agua no podemos a veces estar por economías de palabra diciendo cada ratito es la solubilidad en agua es la solubilidad que es el efecto de ion común tengamos en cuenta que cada cosa que hagamos la solubilidad se va a modificar no permanece inalterada con ese valor único de solubilidad que calculamos inicialmente entonces ahora nuestra solubilidad es una incógnita vamos a ver cuánto es entonces en esta suma que está acá 2S cuánto vale y fíjense que hoy la solubilidad bajó a tipo 10 a la menos 6 o sea que 2S valdrá no sé 3 por 10 a la menos 6 es un valor muy pequeño sumado a 0,1 también es despreciable como sumando y podría poner acá que simplemente esto es 0,1 al cuadrado ¿está bien? esto podríamos poner 0,1 al cuadrado multiplicado ¿por quién? por la solubilidad que es la concentración de cromato ¿cromato cuánto va a valer? S no hay otra fuente de cromato más el cromato que viene de él precipitado entonces me queda S por 0,1 al cuadrado ¿bien? despejo la solubilidad y me da 1 por 10 a la menos 12 dividido 0,1 al cuadrado me da 1 por 10 a la menos 10 o sea que la solubilidad bajó un montón recontra insoluble porque la manera en que afecta la presencia de los iones comunes es distinto si se trata de cromato o se trata de plata porque cada uno está involucrado de manera distinta dentro de la definición de KPS ¿bien? pero es igual se hacen cálculos y listo bueno hasta acá llegamos con lo que es el efecto de guión común la definición de solubilidades ¿bien?